¡Muy buenas a todos! ¡Mierda! ¡Madre mía! ¡Muy buenas a todos! ¡Que pasa a todos! Soy NexudHD ¡Bienvenidos a un nuevo canal! Hoy estamos en un nuevo vídeo de ARK Hoy chicos estamos con nuestros amiguitos Chori, Faceback y nuestro compañero inestimable Rusito ¿Qué tal estáis compañeros? ¿Qué pasa? ¿Cómo Rusito? ¿Rusito Fan? No, no a mi nombre ¿Cómo es mi nombre? Blancanieves Muy bien crack Blancanieves Era mongol Bueno, hoy estamos con todos nuestros amiguitos Y han hecho ya la mudanza, ¿vale? Han traído sus perros y ahora tenemos uno alfa Bueno, deberíamos tener uno alfa ¿Esta que es el alfa? El hambriento Tenemos uno alfa ya, no los podemos montar todavía Rusito, tratequito con la ventana El niño que ha descubierto las bengalas y está todo el día teniendo bengalas fuera El niño ¿Qué hago en la leche? Bueno, a ver Misión importante Para ahora mismo Antes de podernos ir, ¿vale? Porque... voy a explicarlo todo desde el principio, ¿vale? Ayer cuando acabamos el episodio dijimos Tío, no puede ser que no haya metal Vamos a mirar, vamos a preguntar, vamos a... A mirar cosas a ver qué Y hemos descubierto de que El metal está en la zona Eh... Baja de la tierra O sea, está en el siguiente nivel para abajo de la tierra Entonces estamos como en el nivel superior Nosotros ahora mismo, queremos la luz y todo eso Y eso está en el nivel como más para abajo Entonces hemos decidido coger la casa y mudarnos directamente, ¿vale? Como tenemos la rata, los animales, esto y todo Creemos que podemos llevar todo el peso posible, ¿vale? Estoy inspeccionando y está para allí La nueva zona, ¿vale? Es una zona un poquito más oscura, ¿vale? Pero antes de todo eso quiero hacer un horno Bueno, quiero hacer un horno, tengo el horno ya hecho Pero quiero farmar algo de metal, hacernos un par de cosillas Y... y avanzar ya para allí, ¿vale? Pero antes de nada, ¿vale? Compañeros, he de deciros de que Para coger metal, ahora mismo aquí no hay metal Pero lo más fácil que va a ser, va a ser ir a la orilla del río Con el pico Y picar las... las menas de metal O sea, las piedras redondas Que con eso te dan algo de metal Algo, no mucho, ¿vale? Como veis aquí he picado algo de metal Aquí he picado nada, no mucho He picado 8 o 9 de metal, me parece Si, 13 de metal Lo vamos a empezar a hacer ya Y ala Ya podemos irnos ¿Qué hace ahí? ¡Vamos compañero! Tu cadáver Tu cadáver Venga, vamos, va Es importante las... las piedras pequeñitas Las redondas, ¿eh? A ver, a ver, a ver que vea yo Venid, venid, acompáñame, Rosito Rosito, ¿tú ves que esto es redondo, mongolo? ¿Dónde vas? Espérate Rosito, quédate aquí Al río Quédate aquí, sígueme, sígueme, compañero Sígueme, ¿vale? Sigue la luz, ¿vale? Tú sigue la luz Venga, a ver, siguiendo No pasen por aquí porque hay esas que duermen Creo que son... esas duermen No son las que duermen No son las que les da la gana Las que les da la gana, duermen Loco, han picado el champi y se ha quedado el dinosaurio flotando en el aire Ya, ya, ahí En verdad, eh A ver, las piedras redondas son... Es que las han picado todas los desgraciados estos Me cago en la leche Espérate, vamos a ver Antes de nada No importa Uy, aquí han roto algo ¿Tienen pintura azul? Y pólvora No, 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 Chori, Chori Deja de pasar, deja de pasar, Chori Corre, chicos Tienen los ámbores abiertos A ver si tienen algo Uy, tienen un montón de cosas, tío Uy, tienen gas Gas de nuevo Los champiñones importantes se los cogemos Ahí está Uy, la madera, cogerla en la madera Un galo Hombre, aquí hay el sol Ven, cógela, cógela, Chori Cógela Te la dejo ahí Me la llevo, me la llevo A ver qué más tienen Ya está Uy, piedra, piedra Tienen piedra ahí Cogele la piedra, cogele la piedra Vamos, vamos, vamos Uy, eso pesa mucho Yo no puedo, eh Pille la madera esta, Rosito ¿Cuál? Eh, ¿quiere venir aquí, Rosy? ¿Qué haces ahí, niño? Estoy tomando agua, loco Estoy tomando agua Coge la piedra esa La que te he dejado ahí Rápido, rápido Vámonos Vamos robando cosas a estas Y ni se enteran, loco No se enteran Se deja la puerta abierta, loco No se dan ni cuenta No, al final me has enseñado las piedras redondas Es verdad Nos he enseñado las piedras Pero he robado aquí una Una perla de estas liras Que valen una pasta estas Mira, mira Que vuelven, que vuelven Están volviendo la casa Míralo Sí Están en el lampo del tío Va tú cargado el tío Va tú cargado el tío Va tú cargado ¿Le habéis robado las cosas ya? Sí Sí, sí Nosotros como quien dice las cosas Acabamos de llegar Acabamos de llegar Hola, qué tal, buenas Míralo, míralo tío Míralo Míralo Está ahí tío No se acerquéis a la casa eh ahora Disimulando eh, saco Claro, claro Mira, las piedras son estas Mongolos Estas, ¿vale? Espérate que la pega el mongolo del rosito Que no se entera Me cago en la leche Mira, cuando te muerden Rosito estas No te metas en el agua Que hay pirañas Estas Venga, va Al lío Miren A ver, es mejor picarlos con el pico de hierro Pero bueno, si no tenemos pico de hierro pues Con lo que sea Con lo que sea Ya, yo también llevo uno Guarda que hay una araña ahí ¿Qué es eso, loco? Es un cangrejo Me está mirando fijo Tranquilo, es amigable No te pasa nada, Rosito Es amigable, es amigable Amigable Es amigable Es pasivo O sea, no ataca Me cago en la leche Es que me he contagiado de la mierda de la seta, tío Me cago en la noche Guarda que viene, guarda que viene, loco Se me está yendo la vida por el culo, loco A coger lo que han parmeado nuevo A ver que han parmeado nuevo Han parmeado piedra y piel No se lo han confiado los vecinos, loco Loco Están formando por nosotros, loco Loco, nunca quisieran ser unos duendes Jejejeje Y una princesa y cuatro donde, loco Bueno, no tenemos mucho metal Nos conformamos con lo que tenemos en verdad, eh Porque es que tampoco Una ballesta Y balas para... para hacer la tirolina Para poder bajar, pero bueno Ya ves Ah, muy pretencioso eso, ¿no? Ya, vamos a tener que hacer paracaídas y ya está Ya, ya está O esperar a que los vecinos farmeen metal y cogerselo No, va a tardar mucho en farmear metal, me parece, no Me parece, lágrima Metal va a tardar, tío Se lo estamos quitando todo el rato, ¿sabes? ¿Cuál es mi llena, loco? Ninguna, Rosito La que te consigas ¿Pero qué clase de enanos son estos, macho? ¿No trabajan para la princesa? Se supone que tenemos que trabajar para ti, ¿se supone? Claro, hombre Mira, aquí se puede castear el elevator, pero cuesta más metal, chaval, que suerte Buah Weapons Mira, aquí está 15 de metal, Kadarpon, ¿estamos locos o qué? Kadarpon Creo que es cada elpono, serán cada dos o tres, no sé, me imagino ¿A quién le falta pico de metal? A mí, a mí, a mí Yo no tengo tampoco Vale, venid, que os doy uno, que os hago uno aquí ahora en un momento Vale, perfecto, sí, así me voy a farmear ya Porque si no... De la casa ha vuelto Os he dejado el pico de metal aquí dentro del smith, ¿eh? Tío, no os me desordenéis los materiales, tío, ponedmelo todo bien ordenado No me está desordenando las cosas, macho, el Rusito, ¿sabes? No, 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 mantengo lo establecido Mentira, qué mentiroso eres, mira, te he visto coger tú la madera, tío, y mira dónde la habías dejado Ahí en medio del armario de la... De la madera, loco Me cago en la leche Vale, a mí ya tenemos una ballesta de menos Bueno, ya es algo Está el vecino ahí, mira, se ha pirado el vecino, ¿eh? Ahora sería el mejor momento para dejarle un regalito en casa 29 de metal llevo Eh, sale entretenido Sí, yo llevo 20, ¿eh? ¿29 de metal llevas ya, Chori? Sí Madre mía, loco Vamos a poder desparmear ahí, a saco de cosas Un regalito Rosito, ¿queréis parar de tirar bengalas por ahí? Que nos van a detectar en cualquier momento Joder, es que no hace nada, el Rosito está ahí picando piedras El Rosito está ahí picando piedras normales, ¿sabes? O sea... 50 de metal, loco Ahí estamos, muy bien, compañero 22 Al final no vamos a poder quedar aquí todos, ¿sabes? Al final, con la tontería Yo 41 Hombre, la verdad es que podríamos quedar acá Campeando y vamos recogiendo lo que trae el vecino, tío Jajajaja En un por de 10 estamos forrados Loco, ¿que tenemos? Una llena Hostia, que viene un tío, que viene un tío Hola, señor Vecino, ¿que pasa? Luisito No te hagas amigo de los niños espontas ¿Quién es este? Una preguntilla ¿Sabéis como llegar ahí arriba? Ahí arriba, ¿dónde? Si me das 50 de metal, te lo digo A ver, si me das esta llena, te lo digo ¿Cuánto metal necesita? ¿Vivís en la zona superior de aquí, del mapa? Si Un poco por el principio Ah, bueno, bueno Bueno, ahí arriba No se puede subir Al menos que yo sepa Yo he subido, pero he subido con los ganchos A lo mejor también es el que sacaste de mala calidad Fíjate bien la abeja No, no, a ver, a ver Nivel 5 o nivel 20 Vale, sí Vale, sí, Rosito Vale, vale Jajajaja ¿Para qué me voy a decir que no? Jajajaja ¿Para qué me voy a liar? Ahora se me voy a fijar el nivel de las abejas, loco ¿Para qué me voy a querer liar, sabes? No, pero si Pero si iban desnudos A ver, necesito madera fungal Y flechas normales Vale, ya está A ver cuánto nos dan Y nos dan una solo Lo hemos liado Buah, no solo nos han dado una, tío Dejala, dejala Una defensa ¿Qué una defensa? ¿Qué dices? ¿De qué está hablando? No sé de qué está hablando el Rosito, tío Bueno, tenemos bastante metal Podemos hacer otra Y aquí lo tenemos Hacemos otra O hacemos una ballesta para cada uno Y nos vamos ya, ¿vale? Vale Ves cargando Ves cargando todo lo importante Para los animales, ¿vale? La gema es lo primero Sí, la gema es lo primero Que ahí abajo Me parece que no hay verdes ahí abajo, eh O Chitín también Pero en la zona En el nivel inferior no hay No hay... O sea, hay como tres niveles diferentes Está el azul Luego el rosa Y luego creo que está el lila O algo así Y... pero el primero de todo Eh... o sea, van cambiando las gemas Entonces es diferente No siempre hay gemas de todos En todos los lados Buah, las hienas cargan, chaval Cargan demasiado, loco Tenemos que subir de nivel, tío Voy a ver a decir A ver si tiene algo nuevo A ver si con suerte se ha hecho una ballesta A ver si con suerte se ha hecho una ballesta A ver si con suerte se ha hecho una ballesta No creo No tiene ni un bici Que lejos peor ¡Hay una gata aquí! ¡Hay una gata! ¡Lul! ¿La tameamos? Pues... tienes miel ¡Cole! Es... Eh... sí, pero no... Uy la... ¿La verdad has hecho? La miel, tío Ahora ha producido, ¿no? Creo que... Sí, ahora ha producido Pero voy a... Creo que hay miel Había miel por aquí cerca También un panal Habían varios panales que yo había detectado Pero no me acuerdo dónde estaban No encuentro el panal ¿Lo veis vosotros? No Lo que he encontrado antes es otra rata Mira, lo he encontrado Lo he encontrado ¿Lo has encontrado? ¡Lo he encontrado! Ahí... Es que sabía que había uno Yendo para la... Para el gas, tío Sabía que había uno, tío Vale, pues... ¿Quieres que pillemos la rata nivel 10 que he encontrado? Vale ¿Dónde está? Eh... Yendo... ¿Dónde está la casa del vecino? Pues yendo hacia la derecha ¿Estáis cargándolo todo en los bichos? Está todo caro Está todo caro Vale Que ahí hay una casa de alguien también, by the way ¿En serio? ¿Esto es verdad? Sí Vamos a mirar qué hay A ver si se la podemos romper A ver si tiene ballestas Metal, metal, tío No creo que tenga metal, es de Tach ¿Cómo se llama? El mismo Excedra Hola, hola, ¿qué tal? Hola, buenas... Forastero ¿Cómo está? Permisos de la casa, por favor ¿Qué cuentan? Necesitamos ver los permisos de la casa, por favor La licencia de construcción La licencia... Bueno... Eh... Es una casa urbana y no creo que tenga la licencia, así que... Ah, ¿no tienes la licencia? Son 10 de metal la licencia ¿Cuánto? 10 de metal 10 de metal, bueno... Eh... En lo que farmero y... Empiezos a la casita... Te los voy enviando, pues Vale, pero mientras te la vamos rompiendo, ¿vale? Mientras... A ver, compañero... Que dice... Mi compañero... Que mientras tanto te la vamos rompiendo Jajaja... Así vas aprendiendo Jajaja... Jajaja... Está bien... No hay problema... Dile que no... Que broma... Que broma, hombre... Tranquilo... No pasa nada... Ríete, hombre... Ríete... 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 Jajaja... Ahora sí nos vamos tranquilos, ¿eh? Es broma, amigo... Jajaja... Qué nerviosito, tío, ¿eh? Vale, suerte... ¿No está Appleback? Aquí delante... Mira, prosito... Te voy a enseñar también una rata... No te acerques a ella... Se pone nerviosa... Mira, mira... Aprende, ¿eh? Primero hay que susurrarle el oído... Hola, guapa... ¿Quieres pene? Jajaja... Hola... Hola, guapa... Te lo quieres un poquito de miel... ¿Quieres un poquito de miel? ¿Eh? Tengo miel buena, es rica, ¿eh? ¿Te gustaría? Ponte debajo... Ponte aquí debajo... Venga... Ponte aquí debajo... Venga, venga... Eh... Tranquila... Tranquila, ratita... Ahí, muy bien, muy bien, muy bien... Venga... Úndete, ahí... ¡Uy! ¡Ahí es la nuestra! Ahí está... Le trae la miel... Ahí... Ha comido un poco... Ya está casi tameada, ¿ves? ¿Qué dices, loco? ¿Tan fácil? Sí... Sí... Ahora hay que tirarle otra miel... Lo difícil es encontrar los panales de abejas... Lo difícil, ¿sabes? Sí... Si tienes uno localizado, más o menos... Tal... Pero se pudiera enseguida la miel... No sé por qué... Y si eres muy domador de... De ratas como yo... Puedes... Subirte encima de ella... ¡Uy! Casi... Venga, venga, vamos... ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Corre, corre! ¡No tienes, no tienes! ¡Vamos! Ahí está... Y la cita... ¡Y ya lo tenemos! ¡Compañeros! ¡Joder mía, loco! Mi primera ratita... ¡Gracias, loco! ¿Cómo es que gracias? La tuya es la otra... Que es de menos nivel... ¡Jajaja! La tuya es la otra... ¡Jajaja! Venga, que nos tenemos que ir, va... A los 15... Nos tenemos que ir, chicos... Venga, vamos... ¡Vámonos! Vamos, que hay un largo camino... ¿Pero dónde estáis? Me dejaste abandonado... Es que... ¡Uy! Hay un cangrejo ahí en la puerta de casa, loco... ¡Lul! Se está pegándole a la roca, tío... Quiere tirar la montaña... Se está super cabreado, eh... Quiere tirar la montaña entera... Joder... Y lo más jodido es que creo que lo puede conseguir, ¿sabes? Joder... Corre, que ahora es que está entretenido con el bicho ese... ¡Corre, corre, corre! Como ratas, pasa... ¡Pasa, ratita! Las ratas incorporan nuestro ejército de animales... ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, va! La buena es llamar... Los... Rateros... Los... Motorratones... Jajajaja Bueno, venga, voy a hacer una ballesta para cada uno... Menos para el Rusito... Jajajaja Que broma, Rusito para ti también, guapetón... Entonces, para que de hecho hay una cosa también... Verás tú... Son unos ganchos... Para colgarte de las... De este, tío... De las paredes... Quiere tirar para atrás, mongolo... Aún te pegará la hiena... ¿Lo has escogido? No... No... Yo tampoco... Rosito... ¡Jajajaja! 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 ¡Te la vendo! Que no sabes... No sabes usar los ganchos todavía, Rosito... Espérate... Cuando tengamos más metal, te damos... Ahí están los ganchitos... ¡Eres ladrón, loco! Yo creo que no vamos a esperar a que se haga el metal... Porque es un palo... Lo cogemos y nos piramos ya, tío... Sí, ¿no? Y ya lo saremos allí... Sí, ya lo saremos allí, tío... ¿Nos destruimos la casa para la madera y eso? O mejor, da igual... Llevamos bastante... Venga, va... Pues vámonos, va... Yo llevo esta rota, va... Me llena... Va a ser un camino complicado, ¿vale? Os lo digo porque tenemos que atravesar el lago... Varias veces, ¿vale? O sea... Antes de irnos... Vamos a ver lo que ha farmeado nuestro compañero... El vecino... Y amado amigo... ¡Mira, le estás radiando la casa, loco! ¡Loco! ¡Eh, eh, eh, eh! Me han puesto un buffo, me han puesto un buffo... Ah, mira, está ahí... El vecino está ahí, el vecino... Me han puesto un buffo, eh, tío... El que me estaban mirando... Ahora me han quitado... Sí, es que nos estaba mirando alguien, tío... Era ese, el vecino, mírale... Era un buffo de que nos están mirando... ¡Qué fuerte! ¡Jol! Vamos a despedirnos del vecino, ¿no? Sí, que menos... Ya que nos ha farmeado un montón de cosas... ¡Vecino! ¡No, loco! ¿Qué? ¿No, loco? ¿Qué? ¿Qué dices? Está todo acojonado con el... Con el cangrejo, eh... Que tiene al lado de casa... Habla, habla con él, habla con él... Dile, vecino... Tradúceme... ¡Señor! ¡Señor vecino! Dile que... Hola, vecino... Soy el traductor oficial del grupo... Dile que... ¡Que te haya pesado, joder! ¡Me cago en la leche! Espera, que buena presentación... A ver... Mira, le presento a mi compañero... ¡Joder! No tenemos tiempo, que nos tenemos que ir... Y el cangrejo está ahí, tío... Dile que nos vamos... Hola... Que le vamos a dar un regalo de... 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 Por habernos ido... Dice mi compañero que nos vamos... Que te quiere mucho... Y que te va a hacer un regalo... Que nos vamos... Ah... Hala, ya está... Se van... Se mudan... Nos mudamos... Dile que es eso... Mira, el cangrejo, tío... Nos lo estamos jugando... ¡Rosito, vete de ahí! ¡Vete de ahí, Rosito! ¡Vete de ahí, vete de ahí! ¡Rápido, rápido! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Por patas! ¡Joder, chaval! ¡No, no, no, no! ¡Que se han puesto a pegarle! ¡Pasivos, pasivos! ¡Ponerlo pasivo! ¡Ponerlo pasivo! ¡No, loco! Guau, 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 guau... Hay que matarlo, ¿eh? ¡Matarlo, matarlo, matarlo! ¡Matarlo, matarlo, rápido! ¡Nos hemos cargado al tío! ¡Dios, la que se mía, chaval! ¡Matarlo rápido, matarlo! ¡Es que, Rosito, te lo he dicho! Digo, para ya con el discurso que... Me está veniendo el bicho ese y nos mata ¡Ha cogido la gata, tío! ¡No! ¡Rápido, rápido! ¡Hay que matarlo, hay que matarlo! ¡Lo matamos, lo matamos, lo matamos! ¡Está casi, está casi! ¡Vamos, está casi ya, está casi ya! ¡Vamos, chicos! ¡Vale, buena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, picarla! ¡Dios! ¡Mira a ver si tiene algo! ¡Tiene organic polymer! ¡No tenía nada, no tenía nada! ¡Que épico, ¿no? ¡Cómo enganchó el...! ¡Dios! ¡Si, lo han enganchado! ¡Lo han enganchado! ¡Lo han enganchado! ¡Lo han enganchado! ¡Y tú, raptor, brosito! ¡No, si yo voy a pie! Pues teníamos un raptor para ti, ¿no? ¡No, pero teníamos tres! ¡Ah, teníamos tres, eh! ¡Ah, teníamos tres, eh! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Uff! ¡Uy, guau! Ya os lo he dicho, ya os lo he dicho Que vamos a tener que pasar el lago varias veces Vamos a pasarlo por aquí Aunque estamos muy cerca de la araña Pero es que es la zona más... Que si no las pirañas nos van a hacer papillas Una de las ratas creo que se pega ya, eh Contra... Sí Hay que ayudarle, hay que ayudarle, hay que ayudarle, eh Hay que ayudarle, hay que ayudarle Rápido, rápido, hay que ayudarle Ponernos en neutral Va, es que están las pirañas y todo aquí, tío Que pesado el cangrejo, de verdad, eh, tío Es que como la coge el, desgraciado Y si toma la piña, eh Darle, 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 darle Ponernos en neutral, ponernos en neutral Hay uno aquí que está jodidísimo de vida, tío Va, loco, el cangrejo aquí No, tío, ha matado a Mickey, tío Nooo Lo cae, eh Joder, tío Se ha cargado a las ratas, tío Joder, tío Me viene con el cangrejo Nada, nos ha matado, nos van a matar a todos, tío Cuanta vida le queda Joder Joder Es que hay un montón de pirañas abajo, tío Hay que sacarlo Es que no están... Están peleando contra otro, tío Chicos, chicos, no nos habéis puesto en neutral, eh Están todos en pasivo Nuestros animales Por eso hemos perdido Por eso hemos perdido Y nos va a matar a todos como no nos pongamos en neutral Rápido, vámonos, vámonos, vámonos Loco, pero ¿ayudadme, desgraciado? Sí, ¿qué ayudamos con los animales? ¿Qué quieres que nos los maten? No, no, hay que sacar los animales, Chori Nosotros podemos repararse en la cama Claro Vale, vale, llevadlo Ya me quedo ahí ¿Lo habéis matado, eh, Cacrino? Sí, sí Joder, tío Nos ha matado a la mitad de los animales, tío ¿Qué ves? Vale, tengo el silbido de todos neutral, yo Bueno, al menos la hiena que llevaba las perlas no la hemos matado No la hemos matado, tío La tocha es encima, ¿sabes? ¿Cómo ha muerto? ¡Las hienas, tío! ¡Me cago en la le... ¡Ay, las hienas! Las ratas, tío ¡Ay, la rata ha muerto por la... Por la mierda esta, por las pirañas, tío Vale, mira el loco ¿Las dos ratas perdimos? Sí, las dos ¡Wow! ¿Llevaba algo importante a las ratas? Madera... Y esas muerto O sea, no nos hemos ido ni un kilómetro de nuestra casa y que nos ha matado todos los animales, tío Correcto Sí, ¿y la otra hiena? ¡Muerta! A ver, trocito, si te metiste que ha muerto todo, pero es esta hiena, que tú crees que está la otra hiena, crack LOL, tío Venga, anda, vámonos, va Ya que estamos aquí Tenemos que ponerlos en teclas rápidas los silbidos, tío Yo ya me he puesto el neutral ¿Hay alguien aquí? Hay una casa de alguien A ver... ¡Ay, mía! ¡Y tiene un montón de cosas, tú! Madre mía, loco ¿Tienes siete de metal? Venga, para mí Que viene, que viene Vámonos, vámonos, rápido, rápido, rápido Venga, vámonos No nos robéis ¿Loco? ¿Pero quién me robó el raptor? Dice, no me robéis siete, ¿sabes? Que bueno, loco No me robéis, dice Suerte, crack Va provocando, tío, con la casa abierta Ya ves, tío, hay dos cimitos ahí, toda la casa abierta, loco Cuidado, Rosito, por cierto Aquí todo y aquí de trabajo Vamos allá, Rosito Espérate, quédate, quieto Quédate, quieto, quieto, quieto Vamos a ver, crack Que no quiero perderlo Ahí está, venga, vamos No quiero perder al niño Toma Rosito, que no le... Mira aquí, mira aquí tú tú, eh, pobrecito Es por tu bien, es por tu bien, Rosito Ahora no sé dónde estás No veo nada ahora Sí, sí, mira Esta es la zona, esta es la zona ya, esto de aquí es la zona azul Ah, esta es la zona azul, sí Sí, lo que hay aquí delante es la zona azul Pero vamos a ir un poquito más para la izquierda Porque por la izquierda hay un camionito donde se puede bajar Ok Eh, están pegando a alguien ahí A alguien le están pegando aquí cerca, eh Vamos a averiguar Mi bicho lo está detectando cerca Ahí está, enfrente, enfrente, enfrente Sí, aquí ¿Dónde? Ahí está, enfrente, enfrente Picando el árbol Picando el árbol ese Madera tiene, ya lo estoy seguro Pero míralo A ver, vamos a ver, vamos a saludarle Rosito, salúdale No se da ni cuenta que estamos aquí Nos ha asustado el niño Pues sigue picando la piedra, ¿sabes? ¿Qué pasa, guapo? Jajajaja Dol ¿Qué pasa, Rosito? ¿Cómo va? Blancanieves, por favor Blancanieves y sus cuatro enanitos Aquí estamos A ver si hacemos algo Vale Queríamos preguntar Por casualidad usted no tendrá el metal nuestro que hemos perdido, ¿no? Puede ser, puede ser Igual sí que lo tengo, eh ¡Formación! ¡Sí, no hay formación! Pero... Pero ahora que lo tengo yo Entendido 5, 4, 3, 2, 1, ya Adiós amigos, nos vemos Oh, le hemos matado, tío No le mates el bicho, no le mates el bicho Pasivo, 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 pasivo Bueno Pero tío, uy, que hay metal Si que es verdad que tenía metal Y tiene una, tiene un de este, tío Tiene un mortars de estos Venga, le dejamos algo en cambio La gracia y el churricillo por ahí Feliz navidad Pero no los matéis Pero no los matéis a todos, tío, mancho Pues lidera, dormirlo Ha sido daños colaterales Venga, vámonos, anda, va Que luego no quieres que nos busquemos enemigos, Rosito Mira aquí, de verdad, eh Es un asesino No, no tengo miel, mierda, pero aquí hay una rata Bueno, ya sabiéndolo Cuando encontremos las colmenas Raptor Ojo, ¿tenéis Para tamearlo? Sí, tengo para tamearlo Pues para Rosito, ¿no? Vale, también lo tengo, también lo tengo Uy, esto es nivel 15, eh Pues ojo ¿Tengo aquí mala con una flecha a mí? El Rosito No, yo estoy llegando Ahí está Ahí está Ahí está, bueno Venga, vámonos, va Vamos Let's go A ver, en principio Está aquí a la derecha La entradilla Pero no No sé de seguro Pero es que es enorme Mirad para arriba, ¿sabes? O sea, mirad Todo eso es de Es de la movida esta, ¿sabes? Todo esto Y ahí, mira Ahí ya se ve un poquito Ahí la zona Los espinos hay en todos lados, macho Los espinos son los que menos mire me dan Te lo digo en serio, eh O sea, me dan mucho más miedo Un caquirino de esos, tío Que un espino, eh, tío Te lo juro ¿Dónde está la bajada? No sé si es para la derecha O por aquí creo que es ¿Por ahí? Mirad la zona nueva Mirad, mirad, mirad Mirad qué pesada Guad 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 Madre mía Guad 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 Esto de aquí abajo, chaval Ya, ya, ya Es para la derecha Es para la derecha Es para aquí Eh, aquí hay una cama Hay varios sacos Eh, aquí Mira, aquí ¿Ves? Aquí caen Azules Que más azules, tío Allí caen verdes Y aquí azules Seguramente Y más abajo caerán rojas Y más abajo caerán lilas Igual, ¿sabes? Hay un caracol aquí ¿Qué dices? ¿Sí? ¿Una chatina? He perdido este Vale, a ver En principio Uy, es como más densa ¿No? ¿El aire y todo? Sí, ¿no? No es como más denso Todo el aire y todo Como que se ve Como que hay un poquito de niebla Pero es como más cueva, ¿no? Sí, es que es una cueva esto, literalmente Sí, sí Vale, vamos a bajar por aquí Esto ya es avatar puro, eh, locos ¿Qué haces? ¿Pero estás seguro que quieres entrar por ahí? Sí, pero no pasa nada Ah, bueno, sí, estoy Que ahí hay bichos, ¿no? Hay un escarabajo Hay un montón de lobos ahí Sí, sí, sí Vamos a ir por aquí Marta atrás, Marta atrás Ahí por aquí, por aquí, por aquí ¿Por qué hemos? Mira, ahí hay para picar Perros azules, eh Mira Sabemos que esta zona es azulita Eh, me está viendo un jugador Hay un jugador cerca Hay un jugador cerca Sí Buscadlo Aquí, aquí está, aquí, aquí Aquí, aquí lo tengo Aquí delante Lleva un pico de metal, eh Este está farmando metal ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo he visto Está subiendo por donde hemos venido Me he quedado buggeado, tío ¿Con qué va? Aquí está, aquí está Con un pico de metal en la mano, lleva Compañero Soli, habla con él, habla con él Que me se me ha escuchado muy bajo ¿Quién es que le diga? Que nos dio algo de metal Y le dejamos el pub Compañero Dale un poquito de metal ¿Dónde te saco yo el metal? Dile, ¿qué haces aquí? Dile, ¿qué haces aquí? Pues aquí, explorando el mundo A pata, ¿no? Compañero, pero si te acabas de ver Con un pico de metal ¿Cómo es que estás explorando el mundo? Claro, porque acabas de matar Una titanoboa y me la ha soltado ¿No ves que parece que un vagabundo? Me cago en la hostia ¿Vagabundo? Dile que vamos a inspeccionarle Es rutinario, que no se asuste Compañero, a ver Nosotros tenemos unas normas Y es que hacemos una rutina De inspeccionamiento No te asustes Y se duerme un momentito Claro que sí ¡Me cago en la leche, vallado! ¡Mierda, se me ha roto el arco! ¿Dónde va? ¿Dónde va el tío? ¿Dónde va? Vaya equipo, él y te tengo Le estoy dándole, le estoy dándole Tranquilo Tenemos linternas y tenemos de todo No puedo dormir No puedo dormir Por favor, por invitarle una cena Antes de violarme hostia Hola chaval Mira, tiene de todo Tiene piel ¡Uy, tiene de un montón de metal! ¡Qué mentiroso que era! ¿Qué mentiroso? Gemas rojas tiene ¿Tiene gemas rojas? ¿Cuánto tenía de metal? Tiene 23 de metal, tío ¿Qué chamullero? ¿Qué chamullero? ¿Pero debes invitar a cenar o no, al menos? Dile por cham... Por chamullero no te invitamos a nada Tenemos dicho si tenía metal Y dicho que no He dicho que me había robado el pico A una titanoboa Pero tenía en metal encima Encima tenía en metal ¿Me estás llamando mentiroso? ¿Eso qué me lo has puesto tú? ¿Qué mentiroso? ¿Qué mentiroso? ¡Ay, señor! ¡Chamullero! ¡Chamullero! ¡Chamullero, loco! ¡Qué falso que esto doy, señor! ¡Qué chamullero! ¡Que me estás violando! ¡Que nadie me ayude! ¡Qué chamullero que es, por chamullero! ¡Loco! ¡No me dais nada de amor, eh! Solo me disparáis Eso no es bonito, eh Espérate, espérate A meterle aquí las setas Eso no es nada bonito A meterle aquí las setas A mí las setas no me van, hombre A mí las setas no No veas cómo te entran, loco Tú eres comediante, ¿no? Yo no soy comediante Pues mira, la única forma de salvar tu vida es que nos cuentes un chiste bueno, comediante Cinco ¿Sabes por qué los cocodrilos son largos y verdes? Porque si se fueran redondos y rojos, se llaman un tomate Eh, se ha reído ¡Loco, un unicornio! Ahora sí que nos hemos reído ¡Ja, ja, ja, ja! Nos hizo ser la comida hasta el cuerpo, ¿no? ¿Qué es el chamullero que ese, tío? ¿Qué es el chamullo? ¿Qué es el chamullo, loco? Voy a dejar las cosas que le he robado aquí Mira, esto de aquí es metal, creo, esto Esto creo que es metal, esto, eh ¿Comprobamos? Sí, claro Y te lo voy detrás tuyo Mierda, 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 mierda Mierda, 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 mierda Se está liando, vale, vale, uno menos ¡No, tío! Un megalosaurio ahí, tío Hay un megalosaurio Me he dormido, eh Joder, tío Se está liando aquí parda Se está liando parda No, 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 no Hay muchas Dale, dale Vete, 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 Rosito, vete Joder, tío Bueno, aquí se está liando Joder, tío, joder Toco, correr, correr Joder, nos han matado todo, tío Todo, todo en un arco También hay megalosaurio, también hay megalosaurio Bueno, mejor no, mejor no Vamos a matarlo, matarlo, matarlo Matarlo, matarlo, matarlo ¿Podéis? More ya, more, cae ya, cae ya, cae ya Ah, no, le queda, le queda Me queda poco No, tío No, tío, en serio Nos han comido a todo No me lo puedo creer, tío Tío, está Esto muy chetado, eh Muchísimo, es la parte hard, ¿eh? En el mapa Vamos, vamos, que lo mato, que lo mato, que lo mato Que lo mato, que lo mato Se ha quedado jugado aquí, eh Vamos, muérete No, lo ha cogido, lo ha cogido, lo ha cogido Vale, lo ha matado, lo ha matado Vale, vale Recuento, recuento, compañeros Recuento, se lo queda uno de nuestros animales Eh, coged las cosas del hambriento Que lleva todas las gemas y todo Dios, tío Ah, me quedan dos animales solo Dios, vaya liada parda, ¿no? ¿Me encuentran? Loco, hay un dragón transparente ahí abajo Está el dragón transparente ahí ¿En serio? Por eso es la zona chunga del mapa No sé si es bueno quedarnos en esta zona, la verdad, eh Bueno, más arriba, no tan abajo, lo mejor Ahí arriba la piedra Joder, es que está lleno de bichos, eh, tío Pero lleno, 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 eh, tío Vamos a ir más arriba Hacemos una... Hacemos una... Una fundación Un armario Y lo metemos todo ahí ¿Habéis podréis recuperar las cosas? Yo tengo tus cosas No, no podemos... Ahora las recuperaremos, espérate A ver, eh... Vamos a dejar una cosa aquí, de estas O sea, un suelo No estaría mal, ¿no? Por aquí Eh, vamos a dejar un armario encima Y vamos a recuperar las cosas, ¿vale? Y las dejaremos aquí en el armario Y también haremos más cosas en este momento, ¿vale? Mira, aquí hay... Aquí hay una montura de Raptor Es que han muerto muy abajo los otros, tío Eh, demasiado Espérate, creo que ese Ravager lo puedo también Hacerme ahora ese Ravager, nivel 4 ¿La juegas? Sí, me la juego Bueno, no, no, hula No me la juego porque aquí hay otro No lo había visto, este Está escondido No sé, pero es nivel 2, tío Espérate, igual los puedo subir aquí arriba Si me subo aquí arriba, no me dan Joder, saltan y todos los pepones Sí, sí, saltan, ¿eh? Están dando y te empujan, ten cuidado No, si me están dando ya Yo no tengo nada, ¿eh? Para ayudaros ahí Se va uno ya Vale, el otro se está tameando Bueno, está... No sé, ¿tienes flechas, Shorio? ¿Tienes flechas a alguien? ¿Faceback? No No, no, tenía 4 Aquí hay una mochila Voy a pillarla, a ver si hay flechas Por casual Mira, este será el hijo del hambriento, ¿eh? Aquí hay flechas, 48 Vale, vale, cogelas, cogelas, cogelas y ayúdame, porfa Voy, voy, voy Vale, están ahí, están huyendo, están huyendo Una se ha dormido, una se ha dormido Tienes que darle faceback Vale, dormida Perfecto Dos, tenemos dos, tenemos dos, vale Vale, voy cogiendo las cosas del hijo Eh, aquí hay carne, creo, para tamearla Tengo, tengo carne, tengo carne Tiene quita no boa, eh Espérate, yo tengo flechas, yo tengo flechas Lo estoy dando, lo estoy dando Vale, muerta Buenísima Vale, perfecto Uff Joder, chaval Pues en este alijo tiene que haber comida Que es el que llevaba nuestra llena Voy a ir pillando Pásame flechas, pásame flechas Aquí viene montura Voy a temer más animales Y yo voy ya llevando cosas, ¿vale? Vale, vale, vale Yo estoy mirando aquí para temer más bichos A ver si encuentro algún bichito más Pues no hemos sufrido pérdidas El megalosaurio como se tamea, tío Siempre está tamea normal, ¿no? Pero si tenemos un megalosaurio Estaría bastante bien, ¿eh, compañero? Vámonos, sí, sí, sí Lo que pasa es que no sé a qué roca me puedo subir, tío Creo que donde estoy no me pilla Donde estoy ahora A ver si lo puedo atraer hasta aquí Bueno, primero tengo que darle Y yo creo que va a ser un poquito de suerte para darle ¿A quién estás tirando, loco? Al megalosaurio que hay allí Lejos ¿Puedes traerlo tú, Rosito? Sí, sí, vamos, vamos, a ver Ahí viene, 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 vamos Pero ven para aquí, ven para aquí Tío, pero ven para aquí ¿Qué le has disparado? ¿A dos metros le has disparado, Rosito? No lo tengo Me tiene en la boca Pero es que le has disparado a dos metros, tío, macho Me lo choqué, me lo choqué de frente, loco Joder, bueno, ahora viene hacia aquí, así que Eh, hay un tío aquí, ¿eh? ¿Loco, que va todo rápido? ¿Quién viene? Hay un tío picando aquí Ay, déjalo, 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 déjalo Ayudadme a atomearlo, porfa ¿Cómo has subido ahí arriba? Pues saltando Cuidado, cuidado, está temblando esto, ¿eh? Justo cae en tus piedras No sé si me caigo, ¿eh? Me está tirando la mierda esta, estoy Chicos, 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 chicos Que se va Que está llegando, ¿eh? Se va el... ¡Oh, se ha dormido, se ha dormido, se ha dormido! Se ha caído, ¿no? Perfecto, sí, 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 se ha caído, ha caído Que come el bicho ese, tío Carne, carne, carne Carne normal Hay otro ahí, hay otro allí, ¿eh? ¿Qué es esto? Namel es Venom Tú, 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 tengo para tamer a otro, ¿eh? De esos Pero, loco Ayúdame, 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 ayúdame Te ayudo, te ayudo, te ayudo Tranquilo, se duerme rápido, disparale flechas Y le estoy pegando, pero me he quedado Está huyendo ya, está huyendo ya Se ha dormido, se ha dormido, se ha dormido Callo, callo, callo Joder, mía, yo también Jajajaja Que son los lados peligrosos, ¿no? Mierda, tío, hay una serpiente aquí Cuidado, reciclo La de muerta Uh Y yo veo todo azul, ¿eh? Estoy como envenenado Lo que es, es muy tonto Eso es lo que pasa Jajajaja Había un tío hurgándonos los armarios ¿En serio? ¿Qué dices? Sí, sí Matalo, matalo Sí, ¿con qué? Ponle pin, ponle pin Rosito, Facebook, vigila ahí ¿Están los animales ya despiertos, los otros? No, aún no Acabo de venir y no estaban Joder Vale, se teme uno ya, ¿eh? No la bajen No la bajen, sí, sí Lo hemos, lo he tameado yo antes Vamos a tamear a este Vamos a dejarlo ahí porque nos defiende un poco si viene alguien Aunque no creo que tampoco nos defienda demasiado porque Madre mía, cómo meten los bichos estos, ¿eh? Te lo juro Locura Creo que hay otro por aquí de esos, ¿eh? Mi pop es con ojos Sí, hay otro ahí ¿Me ayudáis a tramearlo? Venid aquí, venid aquí, por favor No estoy yo con la luz Este es nivel alto este, ¿eh? Podemos hacernos la casa aquí además donde está el tío este Es nivel 15, tío, este Este lo tameamos Easy Aquí es muy buen sitio para hacerse la casa, ¿eh? Aviso Muy bueno, ¿eh? ¿Tú dices? ¿Con todos los bichos que salen? No, pero aquí en esta zona Cuando hagamos la casa nos respawnean Se rompe el respawn cuando salen ponemos la casa Ah, vale, vale ¿Pero por qué debes traer el bicho ese? Déjalo en pasivo, anda Déjalo en pasivo Déjalo en pasivo Ahí te ha caído ya, ¿eh? Vamos, chicos, vamos, vamos, vamos Vamos Ahí viene, ahí viene, ahí viene Cuidado que está aquí abajo, cuidado Que no se caiga a nadie ¿Lo veis o qué? Sí, sí, lo estoy dando, lo estoy dando Sí, está aquí abajo Oh, oh, me ha dado Me ha dado, me ha dado, me ha dado Cuidado, 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 ¿eh? Me está dando, tío ¿Qué? ¿Para abajo? Oh, luego me mata, me mata Casi me mata a mí también, ¿eh? Se va, se va Se está durmiendo, se está durmiendo Se está durmiendo, ¿eh? Ya cae Ya cae Cae ya, cae ya, cae ya Que no se tire, que no se tire Ha caído, creo Se duerme, se duerme Ya está, ha dormido ¿Se ha dormido? Sí, se ha dormido, se ha dormido Se ha dormido muy raro, ¿no? Se ha dormido en el aire, loco ¡Loco! Vale, 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 vale Bien, 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 bien Estamos mejorando, estamos mejorando el día Voy a seguir llevando cosas, ¿vale? Antes de perderlas Hay que bajarlo todo aquí Porque esto va a ser nuestra nueva casa Vale, pues me llevo a los Ravengers Y los cargo, ¿vale? Venga, va Aún no hemos encontrado metal Pero creo que debe estar por aquí cerca, ¿eh? Voy a picar estas rocas A ver si estas rocas dan metal Yo creo que son estas chiquititas, estas, Nexo No, estas no, estas no ¿Estas no? ¡Hala! Freezing Spores ¡Me estoy congelando, chicos! ¡Golos! ¡Golos, golos! ¿Qué está el bicho, este demonio? ¡El Hulk! ¡Freezing Spores! ¡Que me estoy congelando, loco! Joder, pues me voy a morir Porque tengo 100 segundos de Freezing Spores Pues aquí cama, ¿eh? No te preocupes ¡Loco, mira, Rosito, qué haces! ¿Tanto me hagas ya estos? ¡Va! ¡Qué guapos, chaval! ¡Cómo molan! ¡Eso sí que van a reventar estos, eh! ¿Esto es una aventura? Sí, claro ¿A qué nivel es? A ver ¿Cómo es a? ¿Megalosaurio? ¡Megalosaurio! No sé ¡Mega! ¡Mega! ¡57, chaval! ¡Madre mía! ¡Wow! ¡Ya, ya, ya! Bueno, compañeros Vamos a dejar de momento el vídeo de hoy aquí Hoy ha habido una larga y teriosa aventura, la verdad A veces buena, a veces mala A veces para así las cosas Espero que os haya gustado montar este vídeo Si os haya gustado y que es más Hasta la mañana ¡Adiós! ¡Adiós!